Aquí en mis manos tengo el Xiaomi 13T y finalmente llegó, ya lo podemos tener aquí, así que vamos a hacer rápidamente un unboxing, una prueba de juegos del juego más pesado que tenemos en la Play Store y no te voy a esperar más, e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como ustedes pueden ver finalmente llegó al canal el Xiaomi 13T, ahí está por todos lados Vamos a ver qué versión nos ha llegado a nosotros, nos ha llegado la versión Middle Green, o sea un color medio verde, Xiaomi 13T, 12 de RAM y 256 de almacenamiento Vamos a hacer rápido el unboxing, todos ya conocen prácticamente lo que traen los teléfonos de Xiaomi, así que ponemos por un costado, pero está bien Lo vamos a hacer súper rápido chicos, sacamos esto de por aquí y vamos a ver qué es lo que viene aquí dentro Vienen papelitos, ustedes lo pueden ver, la guía rápida del Xiaomi 13T y luego nos viene por aquí información de seguridad, muy bien Y finalmente nos viene la garantía, aquí está la garantía para este dispositivo, si lo compramos en lugares oficiales de Xiaomi recuerden que vamos a tener garantía Y por aquí tenemos el case que es un puntazo que los teléfonos todavía sigan trayendo case Ah y por aquí está la llavecita, es una llavecita bastante elegante, ahí ustedes lo pueden ver, 100% funcional Y recuerden que ahora los teléfonos ya no tienen memoria expandible, así que con la memoria que le compremos es con la que nos vamos a quedar Por aquí ya está el teléfono en sí, lo voy a poner un momento por acá Rápidamente chicos, cablecito y cargador de 67W, carga rápida para este dispositivo, ahí está, listo Guardamos esto por aquí, pero lo guardamos bien, allí está Y nos quedamos solamente con el teléfono, vamos a sacarlo por aquí chicos Y ahí está, wow, se ve bonito ese color verde Así es como se ve el teléfono, wow, se ve bonito chicos Esta vez trae un cristal o es plástico, pero ahí se siente bastante bien Por aquí tenemos dos salidas que no tengo idea que es lo que sea Al parecer es micrófono y este de aquí también es micrófono Y este de por acá debe ser el control remoto para hacer funcionar algunos de nuestros artefacts Por aquí tiene dos micrófonos, uno debe ser de cancelación de ruido Y por aquí atrás vamos a ver el módulo de cámaras, 50 megapíxeles Recuerden que para Latinoamérica viene sin Leica chicos No porque Xiaomi nos trate mal, ni porque quiera ofrecernos cosas más básicas Lo que pasa es que no ha conseguido la documentación para poder utilizar la marca Leica en sus dispositivos aquí en Sudamérica Es por eso que nosotros nos vamos a quedar, bueno en todo Latam, no solo en Sudamérica Y es por eso que nos vamos a quedar nosotros sin la marca Leica Pero después vamos a tener los mismos lentes y las mismas características Solamente la firma Leica se queda fuera y algo de las configuraciones de sus lentes Así que así está el teléfono, está un poco pesadito, está un poco pesadito Vamos a ver, ponerlo esto por acá y traer a su hermano menor, no tan menor Que es el Xiaomi 12T Pro, ahí ustedes pueden compararlo en tamaño Son prácticamente lo mismo, yo diría que el Xiaomi 13T es relativamente más pequeño Pero ahí ustedes lo pueden ver, creo que son prácticamente del mismo tamaño Quizás este un poco más delgado, pero un pelín más alto Allí está, de todas maneras este es el 12T Pro y este es el 11T La versión Pro no llega a Sudamérica, así que vamos a prenderlo Y regresamos rápidamente, prendiendo, configuramos, regresamos Y acabamos de configurarle, por aquí está el Xiaomi 13T Algo bastante interesante que me he dado cuenta y creo que no pasa mucho en este de aquí Son los marcos, realmente los marcos son bastante pequeños Como ustedes lo pueden ver, por aquí el marco es bastante pequeño Sin embargo, parte de la pantalla coge un borde negro Y eso lo hace ver un poco más robusto la parte de los marcos Sin embargo, en realidad no es tanto el marco así Sino parte de la pantalla que tiene un borde negro Y lo hace ver un poco más tosco a los costados Al parecer en el 12T Pro es menos, pero ahí ustedes lo pueden ver Así es como se ve, esa es la diferencia En peso va prácticamente lo mismo Vamos a ver si aquí hay una evolución No se parecen mucho, ese tiene más parecido a la serie 13 Es por eso que es 13T Pro Recuerden las características Pantalla OLED de 6.67 pulgadas en diagonal Un peso de 202 gramos, así que no está tan pesadote chicos Una taza de refresco de 144 Hz Picos de brillo de hasta 2600 HDR10+, Corning Gorilla Glass 5 El sensor principal de la cámara principal En la parte de atrás recuerden que es un IMX707 Es un sensor que en dispositivos pasados venían solamente en los flagships Eso significa que tenemos un sensor premium aquí en el Xiaomi 13T Ahí ustedes lo pueden ver Luego tenemos otro sensor de 50 megapíxeles de zoom por 2 Y finalmente un gran angular de 12 megapíxeles Para los selfies vamos a tener una cámara de 20 megapíxeles Bastante buena también Batería de 5000 mAh, carga rápida ya lo vimos de 67W Pero vamos a hacer una prueba bastante rápida por aquí Vamos a abrir el Genshin Impact Recuerden que ahora en los unboxings hacemos pruebas bastante rápidas de algunos de los juegos Aquí ya estamos en el Genshin Impact Ya lo he descargado, recuerden que este juego es de más de 27 GB Así que es pesadito Y quiero decirles algo chicos Ya he estado jugando un poco en este dispositivo Y promete tener una cámara de vapor muchísimo más grande Que casi ocupa toda la parte trasera del dispositivo Y quiero decirles chicos que se siente Por cierto, si no les dije el procesador Es un MediaTek Dimensity 8200 Ultra Con la GPU, la Mali G610 MIUI 14, Android 13 Pero creo que ya viene con Android 14 también en la última actualización Aquí está el juego Miren como va de fluido Miren como va de fluido chicos Va bastante bien No encuentro lags aquí Parece que este procesador va bastante bien Ustedes pueden ver que no hay ningún inconveniente en los juegos Voy a ver por donde hay algo para poder luchar Aquí está Aquí estamos Y podemos luchar plácidamente Podemos tener todas nuestras batallas sin ningún problema Y esto nos va a ayudar Ya que el procesador no calienta demasiado De todas maneras debemos de recordar que estamos frente a un teléfono celular Ahí ustedes pueden ver Vas a poder ganar tus partidas si juegas bien Y además tienes un teléfono con estas características Vamos a ver rápidamente parte de los gráficos Así que vamos aquí a gráficos Y ustedes pueden ver como es que me carga Todo me ha cargado en la media Solamente la calidad de efectos me ha cargado en baja Pero yo puedo subirle mucho más Tanto la resolución Como la calidad de sombra Como la calidad de efectos La calidad de efectos lo voy a poner en media también E incluso los fotogramas También me permite ponerlo hasta 60 fotogramas por segundo Recuerden chicos este es un juego súper pesado Y a pesar de eso siento que va bastante bien Incluso ahí yo puedo subirle un poco más Las especificaciones Las características de los gráficos Sin embargo por lo general A mí me gusta jugar en lo que me viene por defecto Siento que esa es la mejor configuración Para que tu dispositivo no caliente más Y para que tu batería tenga mejor vida útil Así que ahí una recomendación para ustedes No exigirle más de lo que puede dar su dispositivo De todas maneras las características son bastante buenas Y puedes pasar horas jugando Y no te va a freír la mano Así que tranquilos Por eso no se preocupen Muy bien Me salgo del juego Ahí ustedes pueden ver entonces Este es el Xiaomi 13T Les he comentado que voy jugando bastante Con este dispositivo Y calienta mucho menos Por ejemplo aquí estuve jugando el Genshin Impact Y de verdad chicos sigue bastante frío No se siente nada caliente El lector de huellas va también bastante rápido El lector de rostro todavía no lo he configurado Pero este es el Xiaomi 13T Si quieres saber más de este dispositivo Déjamelo aquí en los comentarios Que pruebas podemos hacerlo Y finalmente está en mis manos Ya le puse mi chip Está como mi teléfono personal Como ustedes pudieron ver en el video Ya hicimos las pruebas del juego Realmente este dispositivo no calienta mucho Pero de todas maneras todavía es muy pronto Para dar un veredicto final Por cierto no te dije una de las características Bastante importantes de este dispositivo Que es resistente al agua Ya lo he probado un poquito Pero espérate en el review Que va a salir en un par de días Y si te gustó este video Manita arriba Y nos vemos la próxima Por cierto gracias a Xiaomi Perú Por prestarme este dispositivo Nos vemos Chau chau